¿Qué le ha pasado a Leo Messi? ¿De cuánto era la lesión? Bueno, vamos a intentar contestar a todos esos interrogantes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Leo Messi se lesionó en el partido ante el Sevilla. No pudo acabar el encuentro y tuvo que ser sustituido por Osman Dembelec. Bolista argentino hizo todo lo posible para seguir, pero finalmente no fue así. Después de ser sustituido, fue a pasar pruebas médicas, a la ciudad deportiva del club y por supuesto ya se ha conocido todos los detalles, el alcance y lo que se va a perder Leo Messi después de esta lesión. No va a jugar el clásico, ¿eh? Antes de empezar, eso sí, a traer todos los detalles, tengo que pedirte que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, lo puedes hacer abajo y no tardar nada en lo que bajas. Le das ahí un momento, pum, suscribirte y así te entra de todo. Vamos, que empezamos. Messi no pudo acabar el partido ante el Sevilla. Como ya hemos comentado, el futbolista argentino sufrió una fractura en su radio. Todo el mundo parecía, o por lo menos las primeras impresiones, parecían que era una luxación en su codo y que a lo mejor no era una lesión tan aparatosa, que podía llegar a ser de 5 a 10 días, pero finalmente no ha sido así. Según los servicios médicos del Barça, según se ha hecho oficial, sufre una fractura en el radio de su brazo derecho, por lo tanto estará 3 semanas de baja, más o menos, según ha comentado el propio equipo culé. Por lo tanto, Leo Messi se pierde partidos importantes, se pierde una semana también importante para el devenir de esta temporada. Sale una fractura de radio, me la he hecho yo un par de veces, es decir, yo mismo le he sufrido primero el brazo derecho y luego el izquierdo, y la que es un mes escayolado, estuve un mes escayolado con cada una de ellas, no hice además jugando al fútbol, con lesiones bastante similares a la caída esta de Leo Messi, y al final cabo, pues eso, un mes con escayolado no puedes practicar fútbol, pero aún así, pues poco a poco puedes ir acrimatándote. Las últimas semanas son bastante sencillas, al final pues puedes volver a los terrenos de juego, supongo que es lo que pasará Leo Messi, más o menos esa lesión, y a ver qué tal evoluciona el propio futbolista argentino. Eso sí, se pierde partidos importantes y finalmente cumple esas tres semanas. Es difícil forzar porque al final lo que estás esperando con esa escayola es que solde el propio hueso, que poco a poco se vaya recuperando de esa fractura, y es lo que le pasa al futbolista argentino, a ver qué tal le va. Lo que se pierde para empezar son partidos importantes, el primero ante el Inter de Milán, ese partido en la Champions League, partido en el Camp Nou contra el equipo interista, es justamente el equipo que está igualado a puntos con el Barça en este grupo de la Champions League, y por lo tanto se pierde ese primer partido que será el próximo miércoles contra el Inter de Milán. Más allá de ese partido también se pierde el domingo el Clásico, partidazo contra el Real Madrid, que Leo Messi no estará, será el primer Clásico en 11 años sin Leo Messi, sin Cristiano Ronaldo, porque Cristiano se ha ido y Leo Messi pues no podrá jugar este partido. Comentar que Messi ha perdido dos Clásicos desde que es jugador de la primera plantilla del Barça, uno fue en la temporada 2005-2006, donde el equipo culé empató 1-1 contra el Real Madrid, no pudo ganar ese partido, y otro fue en la 2007-2008, cuando Leo Messi también sufrió una lesión, una fractura en su pie, y finalmente perdió el Barcelona ese partido por 0-1 con un tanto de Julio Baptista. Así que veremos a ver qué tal le va al Barça sin Messi, pero hay que decirlo, claro, sin Messi no ha sido capaz de ganar al Real Madrid en estas últimas temporadas. Además de ese partido, también se pide el 31 de octubre, ese partido contra la cultural y deportiva leonesa, partido de la Copa del Rey, partido que yo creo que Messi no va a jugar, pero aún así se lo pierde. El partido de ida de la Copa tampoco podrá estar disponible de cara a ese encuentro contra el Rayo Vallecano, no va a poder ver a Messi en Vallecas, una pena. El 3 de noviembre, que juega contra el Rayo Vallecano, pues no podrá estar tampoco el Leo Messi en ese encuentro, veremos a ver qué tal, no podrá estar por supuesto también esa misma semana contra el Inter de Milán, justamente en el estadio interista, partido complicado para el Barça, porque además Messi no está ni en el partido de ida ni en el de vuelta, o sea, como el Inter es el atragante al Barça sin Messi, pues puede que se complique mucho el pase como primero de grupo, por no decir que veremos a ver qué tal lo hace el equipo sin Messi, sin duda alguna el Barcelona lo echará de menos en esos dos partidos contra el Inter de Milán. Además de ese partido contra el Inter, también se perdería, por último, el partido contra el Betis de Liga del 11 de noviembre, sea el último partido de Liga que se perdería el futbolista argentino, que se perdería Leo Messi, ese partido contra el Betis de Kike Setién, que es un equipo muy resultón, así que también es un partido complicado para el Barça, más de lo que parece, son los partidos que a priori se perdería Leo Messi y se cumplen esas tres semanas de recuperación. Supongo que el plan de Messi será estar al 100% de cara al siguiente partido después del parón de selecciones, el parón de selecciones es justamente después del partido ante el Betis, y luego ya el Barcelona le toca jugar contra el Atlético de Madrid, un partido importante en el que yo creo que Leo Messi quiere estar al 100% de cara a estar ya recuperado, así que a ver qué tal lo prepara el Barcelona, pero yo creo que Messi su objetivo es estar el 24 de noviembre, justamente casi un mes después de la lesión, para estar al 100% contra el Atlético de Madrid, a ver qué tal va recuperándose, quizá contra el Betis pueda tener minutos antes de ese parón, pero sin duda alguna su gran objetivo será estar al 100% de cara al partido contra los del Cholo Simeone. Estos son un poco los detalles a lesión de Leo Messi, veremos a ver qué tal le va al equipo culé, veremos a ver por quién apuesta Ernesto Valverde, quién es el sustituto de Leo Messi, si hubiera sido Osman de Embele, la verdad es que no ha hecho un partido bueno ni mucho menos, y quizá el nombre propio que está llamado a sustituir a Leo Messi, yo creo que no puede ser otro que Malcom, el futbolista que ha sido descartado en nuestros últimos encuentros, yo creo que es un futbolista capacitado, con una vocación ofensiva total de cara a la portería rival y que puede marcar muchos goles, quizá es una buena oportunidad para consolidarse en el equipo culé, después de haber sido descartado en tantas ocasiones, así que habrá que estar pendientes, e informaremos por aquí por supuesto de quién es el sustituto de Leo Messi, pero lo dicho, Messi pierde partidos importantes, Inter, Real Madrid, Cultural y Deportiva Leonesa, Rayo Vallecano, Inter y también el Betis, que quizá pueda que para ese partido esté ya al 100%, estaremos pendientes de Leo Messi, de su evolución y me gustaría conocer tu opinión acerca de esta lesión de Messi y de cómo crees que lo va a hacer el Barça para sustituirle, lo puedes dejar en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, nos vemos en el siguiente, adiós.